Hora antes de que inicie el registro de candidaturas al gobierno de Quintana Roo y los partidos políticos oficialicen a sus aspirantes, trascendieron versiones periodísticas en el sentido de que Roberto Palazuelos no será elegido como candidato de Movimiento Ciudadano. Igualmente trascendió que de no optar por la candidatura de Roberto Palazuelos, el senador de Morena, José Luis Pech, sería la opción de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano y Roberto Palazuelos no han emitido comentarios al respecto. Esta semana el Partido Naranja aplazó hasta el fin de semana la decisión sobre la candidatura del actor y empresario, la cual estaba contemplada para el 16 de febrero. Agencia Informativa de México.